...a la Comisión Operativa Distrital Local del Distrito Electoral Número 15 de Oaxaca y hemos nombrado también al comisionado municipal y al grupo que lo va a acompañar en esta tarea en el municipio de Oaxaca, Pandeleo. Para este efecto me voy a permitir frente a ustedes como un acto de buena fe y de voluntad de que esta es la forma como Movimiento Ciudadano se conduce con total transparencia entregar frente a cada uno de ustedes los nombramientos que acreditan a cada uno de los compañeros que harán habrán de asumir una función importante en este distrito y en este municipio de Oaxaca, Pandeleo. Quiero presentar a la opinión pública que de acuerdo a la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Movimiento Ciudadano en Oaxaca, se ha determinado nombrar en el cargo de Coordinador Operativo Distrital de Oaxaca, Pandeleo, al licenciado Neftalí Domínguez Ortiz y le van a acompañar en esta tarea importante de trabajo, de lucha, de esfuerzo en la coordinación de organización César Figueroa Mendoza. También se integra a esta misma coordinación el ciudadano Everardo Navarrete Osorio quien fue candidato a presidente municipal por el municipio de Mariscala de Juárez. De igual forma se integra a esta misma coordinación que habrá de dirigir con total transparencia, nuestro amigo Neftalí se integra a Vianey Natael Pérez Rojas en el cargo de Coordinador de Círculos Ciudadanos y para concluir estos cinco miembros de esta comisión se integra a Arely González Cortés. Con estos nombramientos a la Comisión Operativa Distrital Federal de Oaxaca, Pandeleo, del distrito número 15 vamos a seguir construyendo este espacio de oportunidad que pretendemos para los ciudadanos. También quiero hacer mención pública de que ha quedado ratificado tanto por la Comisión Ejecutiva Estatal como por la Coordinadora Ciudadana Nacional en el cargo de Comisionado Municipal, el regidor Fidel Ángel López González es el Comisionado Municipal en este municipio de Oaxaca, Pandeleo. Con él se integra también un equipo de personas que le van a auxiliar en los cargos de gestión social de Círculos Ciudadanos.